Le di otra vez el escudo No tengo mats Me mató, me mató de Wampum Hace spray nomás, hace spray, lo matas No va a tener mucho mats, no va a tener mucho mats Lo matas, lo matas, lo matas Agarró mis iPhone No lo veía, güey N-T-N-T, güey, N-T-N-T No, güey, tú brevió cuando... Me pegó demasiado, güey, me pegó demasiado, güey Me mató de Wampum, güey, me mató de fucking Wampum 150 me pegó, güey A ver, güey, me mató de Wampum